Llorarán tus ojos con bajo y pañuelo En tus lágrimas se mira al cielo, se mira al cielo Y en tus lágrimas, tus paradigmas, se mira al cielo Como dos estrellas brillan con la luna Descontrando vistas, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Descontrando vistas, bajitas de vistas, ya no hay ninguna Ya no hay ninguna, ya no hay ninguna Y en tus lágrimas, te devolveré y te amé Vamos a la distancia, me roba el sueño, me saco el sueño No hay ninguna, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna No hay ninguna, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna No hay ninguna, ya no hay ninguna, ya no hay ninguna y yo te amo el llampanuelo y los carnavales, los carnavales. Y yo te amo el llampanuelo y los carnavales, los carnavales. Y yo te amo la emoción, te amo el feliz pie. Para la distancia me roba el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarse mi carnavalita de mi mujer. ¡Gracias!